Saúse mi pueblo natal Yo de ti nunca me olvido Porque sos mi amado nido Gloria y orgullo oriental En tus calles se quedaron Puedazos de mi niñez Con tu placita mimaron Los que jamás olvidé Voy viajando por la vida Con mis tiernas añoranzas Tu colegio, tu parroquia Con tu fe y tus esperanzas Al solar de José Aretigas Parece que estoy mirando En tu reliquia querida Tus palomas arrullando Llevo grabado en mi mente Cuando de ti me arrancaron Y lejos me trasplantaron De tus aguas y tu gente La noche que te dejaba Fue aquel mi viaje más triste Llorando te contemplaba Llorando te contemplaba Hasta que te me perdiste Tus graneros, carretas y neblinas Tu arroyito, tus chacras y canteras Tus risas y tus primaveras Tus vuelos de golondrina Jamás dejaré de amarte Porque en tu suelo prendí Como tus plantas tendí Raíces para abrazarte Por mi historia yo te pido Cuida a todos tus pequeños Para que nunca ni en sueños Llorando dejen el nido Que bajo tu cielo vuelen Con libertad y alegría Para que vivan felices Con el candor de tu sidia Y en tus noches En sus reposos Bajo tus cuartos de luna No haya distancias y bromas Que empañen sus piernos ojos Y al despertar con el alba Sobre tu suelo bendito Sueñen llevar en sus almas Tu imagen al infinito Saúse mi pueblo natal Yo de ti nunca me olvido No haya distancias y bromas Y ya en sus ruedas En sus ruedas Amén Para que vivan Dis می En su desse ruedas Con el día Tu substances No tua Gracias por ver el video. 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 En el monte se escuchan cantos del alba, de las aves cantoras de la mañana. A lo lejos el humo queda en la escarecha, triste alfombra que cae sobre la pampa. Desde el cielo se baja un sol de gracia que me alumbra el camino y me alumbra el alma. Esa cosa, 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 cosita de la mañana. ¿Cuánto tiempo que he tardado en regresar a la tierra que un día me vio nacer? Con los besos de mi madre y sus caricias, desandando los caminos regresé. Sin embargo, qué distinto que está todo, el jardín ya se ha secado hasta el rosal. Y una ronda de la mañana. 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 Y hay una ronda de la mañana. Y una ronda de la mañana. Vuelvo a tus calles y este madre para en sus brazos podré morir. Muchas veces me preguntan qué motiva mi cantar y es difícil explicarlo, la vida, la patria y más. Canto a la raza charrúa a la que en mi suelo nació, canto a la raza charrúa a la que en mi suelo nació, de ser heroica que en silencio sin un quejido murió, de ser heroica que en silencio sin un quejido murió. Y quedaron aquí corriendo en mis ríos, latiendo en la sangre de un potro que nace, fue mi tierra virgen con la piel morena, corona de espinas, tuvo por día de mar. Soy de la tierra por furia, cuenca gaucha vegetal, soy de la tierra por furia, cuenca gaucha vegetal, regada por sangre india en las flores del ceibal, regada por sangre india en las flores del ceibal. Es como un temblor de plumas que me recorre la voz, es como un temblor de plumas que me recorre la voz, y a ese ritmo de mi guitarra, y flores he hecho canción, y a ese ritmo de mi guitarra, y flores he hecho canción. Y quedaron aquí corriendo en mis ríos, latiendo en la sangre de un potro que nace, fue mi tierra virgen con la piel morena, corona de espinas, tuvo por día de mar. Y vuelven mis indios, cuando sale el sol, alumbrando el bronce del libertador. Y vuelven mis indios, cuando sale el sol, alumbrando el sol, alumbrando el sol, Atención, no interior, ni coxangueiro, onde se encontrar, perso que venias o mande de dinero, que no vireste favor avisar. Atención, no interior, ni coxangueiro, onde se encontrar, perso que venias o mande de dinero, que no vireste favor avisar. Atención, no interior, ni coxangueiro, onde se encontrar, perso que venias o mande de dinero, que no vireste favor avisar. Atención, no interior, ni coxangueiro, que no vireste favor avisar. Atención, no interior, ni coxangueiro, que no vireste favor avisar. Atención, no interior, ni coxangueiro, que no vireste favor avisar. Atención, no interior, ni coxangueiro, onde se encontrar, perso que venias o mande de dinero, que no vireste favor avisar. Atención, no interior, ni coxangueiro, onde se encontrar, Atención, no interior, ni coxangueiro, onde se encontrar, perso que venias o mande de dinero, que no vireste favor avisar. Atención, no interior, ni coxangueiro, onde se encontrar, perso que venias o mande de dinero, que no vireste favor avisar. Atención, no interior, ni coxangueiro, onde se encontrar, ¡Suscríbete al canal! 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 Tu vida pequeña desvelada va, palomita gris de vuelo fugaz, pompa de jabón, muere al despertar. Un perrito sucio a tu lado va, confundiendo miedos, ternuras y sal. Va pasando el año y en cada estación formas del paisaje, culpas y perdón. ¿Cómo puede un juez venir y juzgar? Mi hija de trapo no te vio llorar. Tus pasitos cortos por la gran ciudad, tu vida pequeña desvelada va, palomita gris de vuelo fugaz, pompa de jabón, muere al despertar. Un perrito sucio a tu lado va, confundiendo miedos, ternuras y sal. Un perrito sucio a tu lado va, confundiendo miedos, ternuras y sal. Un perrito sucio a tu lado va, palomita gris de vuelo fugaz, ternuras y sal. Un perrito sucio a tu lado va, confundiendo miedos, ternuras y sal. Un perrito sucio a tu lado va, confundiendo miedos, ternuras y sal. Un perrito sucio a tu lado va, confundiendo miedos, ternuras y sal. Un perrito sucio a tu lado va, confundiendo miedos, ternuras y sal. Un perrito sucio a tu lado va, confundiendo miedos, ternuras y sal. Es esto prodigio, mis manos florecen, rosas, 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 a mis dedos crecen Mi amante besóme las manos y en ellas, oh gracia, brotaron rosas como estrellas Mi amante besóme las manos y en ellas, oh gracia, brotaron rosas como estrellas Y voy por la senda poseando el encanto y de dicha alterno sonrisa con llanto Y bajo el milagro de mi encantamiento se aroma de rosas las alas del viento Y bajo el milagro de mi encantamiento se aroma de rosas las alas del viento Y murmura al verme la gente que pasa, no veis que esta loca tornadla a su casa Dice que a las manos le han nacido rosas y las va agitando como mariposas Dice que a las manos le han nacido rosas y las va agitando como mariposas A pobre la gente que nunca comprende un milagro de estos y que solo entiende Que no nacen rosas más que en los rosales y que no hay más trigo que el de los trigales Que no nacen rosas más que en los rosales y que no hay más trigo que el de los trigales Que me digan loca que en celda me encierren Que con siete llaves la puerta me cierren Que junto a la puerta pongan un lebrel Carcelero rudo, carcelero fiel Que junto a la puerta pongan un lebrel Carcelero rudo, carcelero fiel Cantaré lo mismo, mis manos florecen Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen Y toda mi celda tendrá la fragancia de mi inmenso ramo De rosas de Francia Y toda mi celda tendrá la fragancia de mi inmenso ramo De rosas de Francia De rosas de Francia De rosas de Francia De rosas de Francia En esos parajes en los que el Caraguatá rumbea para juntarse con el Tacuarembó y el Negro Donde hay sitios en que la naturaleza sigue siendo macho Una mañana de lluvia lo descubrí Andábamos con Antonio y el francés como arandos surcos nuevos en el barro Turupí, un lugar de gente Allí hallamos a Don Ignacio Santamarina y su libro de historia Abierto sobre el mostrador de su boliche desierto Pueblito de dos calles, prendido en mis recuerdos Igual que Don Ignacio, que se quedó en el Turupí Porque le dio pena dejar de acompañar esas soledades Que llegaban desde más allá del horizonte Pueblitos olvidados con unas pocas casas Callecitas de tierra de apenas unas cuadras Con cercas de tejido, también hechas con cañas Madre selva silvestre, tiene el aire fragancia Sin destino ni historia Porque el tiempo no pasa Y a donde nadie llega A sembrar esperanza Sin destino ni historia Porque el tiempo no pasa Y a donde nadie llega A sembrar esperanza Perdidos en el campo Sin nombres en el mapa Algunos recostados A las rutas más largas El boliche y la escuela Bastante despobladas Y un vivir que transcurre En una lenta pausa Sin destino ni historia Porque el tiempo no pasa Porque el tiempo no pasa Y a donde nadie llega A sembrar esperanza Sin destino ni historia Porque el tiempo no pasa Y a donde nadie llega A sembrar esperanza A sembrar esperanza Soy de una patria hermosa De América del Sur Que mezcla gaucha de indio con español De voz y piel morocha De una patria hermosa Les canto así en la oreja De corazón Vamos a la distancia ya Que soy el trovador Si la distancia llama Yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia Vamos a la distancia así Y si no llego amor O llevarás mi alma De criollo y de canto Mi patria es donde canto Porque aprendí a escuchar La voz de Dios Que afina en cualquier lugar Voces que hay en las plazas Y en las cocinar Al borde de una cuna O atrás del mar Si en esa andanza Un día me espera La vejez Y a mi niñez Le hará la segunda voz Y allí con dos gargantas A mi agonía Les cantaré en la oreja De corazón Vamos a la distancia ya Que soy el trovador Si la distancia llama Yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia así Y si no llego amor Vos llevarás mi alma De criollo y de cantor 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 Vos brazos Vosешеños Como volvemos De criollo y de canto El vino La felicidad De criollo y de cantor De criollo y de cantor Rela Música Camino por la noche de la ciudad Mis pasos y las horas despacio van Hay ausencia de gente, brillo fugaz Dibujan las aceras la soledad Cabalgan las siluetas entre las brumas Que son furtivos ecos de mis pisadas Y en el silencio gris de mis silencios Percibo en susurros sus palabras Transito taciturno, las callejas Trasnochando conjuros de vivencias Huyendo de figuras insemblantes Agitando caudal de indiferencia Oyendo los abajos de fantasmas Para el que apura calles tras primeras Olvidando en sustancias que la vida A veces vuelve al hombre marioneta Y camino la noche taciturno Cautivo del hechizo de los duendes Con temor de integrarme con la aurora Al desfile incesante de la gente Y camino la noche taciturno Cautivo del hechizo de los duendes Con temor de integrarme con la aurora Al desfile incesante de la gente Y camino la noche taciturno Cautivo del hechizo de los duendes Huyendo de los seres insemblantes Habitantes de un mundo diferente En el ser 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no sé si es azul, celestio, lila, la flor del jacaranda, tal vez por mucho mirarla nunca me parece igual. Tal vez por mucho mirarla nunca me parece igual que el azul primero, de presencia fuerte, al paso del día descansa celeste. Pero luego un lila, un lila indudable, tan claro y tan puro que tiene la tarde. Diciembre requiere a punto antes de la Navidad, esa ronda de colores para la festividad. Y antes que lleguen las hojas, y antes de la Navidad, comienza esta duda mía, que hace más lindo el dudar. El azul primero, de presencia fuerte, al paso del día descansa celeste. Pero luego un lila, un lila indudable, tan claro y tan puro que tiene la tarde. Pero luego un lila, un lila indudable, tan claro y tan puro que tiene la tarde. Que tiene la tarde, que tiene la tarde, que tiene la tarde. Que tiene la tarde, que tiene la tarde, que tiene la tarde. Que tiene la tarde, que tiene la tarde. Que tiene la tarde, que tiene la tarde, que tiene la tarde. Que tiene la tarde, que tiene la tarde. Que tiene la tarde, que tiene la tarde. Que tiene la tarde. Que tiene la tarde, que tiene la tarde.